Hoy veremos el equipo de una forma distinta y es que por primera vez tengo un invitado el día que veréis el equipo y el invitado especial es ni más ni menos que una hamburguesa que me he zampado así de grande. Os cuento lo que me pasa, os cuento mi problema. Yo tengo hambre, son las dos, tengo hambre y pienso ¡Buah, me podría comer un ñu! Vale, ¿qué hago? Me pido un ñu y me lo como. Y claro, yo llevo a lo mejor medio ñu, no tengo más hambre, estoy a punto de reventar pero para no hacerle el feo al pobre ñu me lo acabo zampando. Ahora mismo hay un vegano que está llorando, lo sé, lo siento mucho los veganos. Pero es que me pasa, no tengo, no mido bien, mido muy muy mal. Y mire que me doy cuenta que estoy a punto de reventar, estoy incluso mareado. Me he mareado muchas veces yo comiendo y sigo y sigo y sigo porque me gusta la comida. ¿Cómo os quedáis si os digo que este es el único superviviente de esta semana, Rashford Rojo? ¿Y por qué sobrevive? Porque gratis. ¡El mamut! El mamut tiene un problema, otro problema tiene. Y es que venimos de muchas semanas sin jugar FUT Champions y el mamut necesita calorcito, necesita volver a entrar en calor, un partido, un arrojo, una agresión, lo de siempre. Y ahora de repente un FUT Champions entero del tirón, porque voy a jugarlo entero porque vienen los tots, el mamut ahora mismo, él piensa que está preparado. No lo está. Una amarilla en 18 partidos está agresivo, pero le falta un poquito. Y que está gordito. Y también la realidad es que el mamut, cuando yo me como un ñu, el mamut me acompaña. Empezamos, como siempre, por la línea defensiva. Y aquí tenemos a gente muy respetable y luego gente que es más complicado respetarla. Para empezar, Manon Neuer, portero toti, da link verde con alaba, tots, que parece un auténtico cañón. Y lo he probado y es un auténtico espectáculo. Luego está Mukiele, que es una carta que mide 1,87, 94 de ritmo, 90 de físico, un auténtico animal. Pero claro, sale la foto así. Parece un niño pequeño, entonces yo no sé si respetarlo, porque es un auténtico armario empotrado que me puede matar. ¡Me saca un día Mukiele! Soy más grande que Mukiele. Este tío es un puto enano, no lo voy a respetar nunca más. Le saco un día, suficiente. Luego tenemos a Carlos Alberto Momen, un auténtico crack. He leído un poquito sobre su carrera y es súper respetado por todo el mundo. Es el eterno capitán, así que se le respeta. El eterno capitán, sabemos que el capitán real del club es el Mammoth, pero a este también se le respeta. Y ahora entenderéis por qué os digo que esta defensa, por una parte, se la puede respetar y por otra parte no. Y es que como estáis viendo, alaba, Carlos Alberto, Manuel Neuer... Vale, te grafico. ¿Es un buzo? Está preparado para bucear, te grafico. No son gafas de ver, son gafas de buzo. Bautizado, te grafico el buzo. La realidad es que la defensa la he puesto porque son muy buenos, tenemos tres tots, pero el medio campo no los he puesto porque sean tots. Los he puesto por el nombre. Fíjate bien a Endombele, Endombele y Endombele. No te mola, ¿no? Si lo digo así. No te mola. No, dímelo. Dímelo y yo chillo. ¡Eh, Cucu! ¡Endombele! Oye, ahora fuera coñas. Voy a avisar. Claro, yo siempre chillo en Cucu, Endombele y mola. Pero si están en el equipo, cada vez que tengan el balón, yo no podré chillar. Por mi bien, por el de mi vecino... Bueno, mi vecino que le den por el culo. Como siempre, terminamos el equipo con los de arriba y aquí tenemos una semana más el zumbado de Cantona. Patadas, goles, trabajo a destajo, un auténtico escándalo de jugador. Y aquí yo tengo una duda. Y es si Titienri va a calmar al zumbado. Porque claro, al final son franceses, estarán todo el día diciendo Bonjour, comme tu t'appel. Me explico, ¿no? Son franceses, hablan de estas cosas. O Cantona le lía. Esta es la duda. Y luego tenemos aquí al León de Montepinar. Claro, es que se llama León. León Bailey. Es de Jamaica. O sea, jamaicano, obviamente, no entiendo de ritmo. Una cosa lleva a la otra. O sea, en bol... Por ejemplo, un francés te dice, como a tu t'appel. Un jamaicano, pues corre. Mucho. Es una locura. Oye, lo de las fotos de los Tots. Claro, este que sale siendo el... Gladiator. Este que sale buceando. En Cuncu que parece que esté malito. Mukiele que se está... Y luego está Endombele. Que es de la NASA. Como cada semana, jugaríamos con la 4-4-2 en punta del zumbado de Cantona y Titienri. Bandas para el León de Montepinar. Banda para Rashford, videocampo para Endombele. Y la defensa para Tala Cicolbufo, Carlos Alberto, David Alaba, Mukiele. Y en portería, Manuel Neuer. Dicho esto, no me reo más. Vamos a ver qué tal empieza este equipo en FUT Champions. ¡Vamos allá! Y empezamos el segundo partido de este FUT Champions. Y aquí tenemos un problema. Bueno, yo no. Lo tiene él. Tiene una enfermedad muy, muy, muy severa del SBC. Los dos hermanos Venders. Boateng SBC. Wendel SBC. Cross SBC. Mesut SBC. ¿Qué hacemos? Porque al final, este hombre urgentemente tiene que pasar por consulta. Porque una cosa es que tú te hagas SBCs. Yo entiendo que este año han habido muy buenos SBCs. Lo entiendo. Entiendo que sientas orgullo de tu país. Vale, pero esto ya es de malito. Pasa por consulta. Te doy lo tuyo. Bueno, es más. No pases por consulta. Te vacuno y ya está. Mira, te vacuno. Te vas tranquilamente a la cama. Que pasen los efectos secundarios. Y luego ya descansas tranquilamente. De la Eriusa. Cuidado con este nombre que es muy potente. Tenemos aquí a Robben, Fer, Clymer. Un buen equipo. Eusebio que siempre molesta bastante porque es muy top. Pero más allá de la conexión que para mí es bastante terrible. Va muy lento todo. A cámara lenta. No sé si es el juego o la conexión. Pero va bastante lento. Aunque como siempre veáis que voy rápido porque son los goles. Básicamente porque son los goles y es la mejor parte. Pero va bastante lento. Vamos a hablar. Mira aquí. Mira cómo me aplica la pared con el defensa. Carlos Alberto está re balado. Vamos a hablar de los fichajes porque esta semana son prácticamente todos. Empezamos por la defensa. David Alaba. Sublime. Me ha encantado. Con balón. Súper bueno. Es rápido. Defiende muy bien. Es zurdo. O sea, con balón eso ayuda muchísimo. Cuidado por aquí. Muy, muy bien. Luego tenemos los laterales. Taglafico. Buen lateral. No me parece el mejor de la historia. Claro, también te digo que con esa caza les complica jugar. Mira, mira, mira. Luego, espera, espera, paramos. Paramos, paramos. Dejamos la review. Dejamos la review, Titi. Dejamos la review. Por favor, Titi. ¿Qué nabo tienes? Seguimos con los defensas. Mukiele. Al igual que Taglafico. Es bueno. Pero tampoco me casaría con él. O sea, tendría una cita romántica. Pero ya está. Nada serio. Con Mukiele me plantearía cositas más serias. Porque la verdad que ya sea central, lateral, tiene pinta de ser un auténtico bicharraco. Es muy rápido, con balón va bastante bien. Así que, muy recomendable. Luego, medio campo. Yo tenía un poco de miedo con Enkunku, la verdad. Porque me ha extraído el nombre. Tú ves las stats. Y sí, es muy bueno. Pero dudaba con ese problema físico, defensivo. Porque no es tan tan bueno como otros. Y me está encantando. Me recuerda un poco como a Juan. Porque es muy rápido, al igual que Juan. Es dinámico. Con balones bastante bueno. Así que, muy bien. Y luego está en Don Vele. Que yo pensaba que sería más bacalao. O sea, mira que yo le defiendo a muerte. Me encanta. Pero me está pareciendo buenísimo. Los dos súper, súper bien. Luego llevo pocos partidos. Pero por ahora, muy, muy contento. Luego tenemos ahí al León. Que es muy rápido. Pero ya está. O sea, soy sincero. Es muy rápido. Por lo que vale, me parece un cañonaco. Pero no es que sea el mejor de la historia. Entonces, recomiendo fecharlo. Sí, pero tampoco volváis locos con él. Luego tenemos a Titi. Que yo lo estoy probando, básicamente. Mira, aquí el chaval ya no estaba. Lo estoy probando porque uno de los que creó Dux. Dijo que era la mejor carta del juego. Yo quería probarla. Y es muy buena. Pero yo sigo pensando que Cantonal Zumbao me gusta más. Por mi forma de jugar. A mí me encanta que tenga mucho cuerpo. Aunque Henry tiene mucho cuerpo. Pero prefiero que tengan las skills. Aquí empezaba yo con la caraja. Porque aquí empiezo con la caraja. Y me vacuna. Y empiezan ya los fútbol artificiales. Ahí del color ese rosita, lila, como queráis llamarle. Y aquí empieza el show de Rashford. Que Rashford, la verdad que tuve mucha suerte con el tema. De los rojos. Porque este año... No está tan mal este año de los rojos. O sea, Rashford yo ya estoy contento. O sea, yo ya sabéis que por año necesito uno bueno. Uno útil. Mira el león. Como regatea. Como es un águil jamaicano. Sé que alguien se ha pensado. O algo de falta que se viene. Pues no. Se viene una pared con el palo. Con el portero, perdón. Estratosférica. Que aprovecha Titi Henry para meter el 1 a 3. Y llegamos ya a la segunda parte. Se repala Johan Cruyff. Y tiramos la contra de una forma muy, muy buena. Como vemos aquí con el dumbbell. Llegamos poco a poco con más gente. Hacemos la pared muy, muy bien. Y atentos aquí. La más... Es que por estas cosas es de la NASA, chicos. Por estos detalles es de la NASA. Y mi rival, Miguel Silva. Se va a reflexionar porque no puede más. Vamos, Mario. Yo creo que tiene la enfermedad de los iconos. Porque aquí veo a alguno que le gusta. Pero a medias. Mukiele. Juan Misaka. Como estáis viendo aquí. Saúl. Minuto 20. Recuperamos. Se equivoca el rival. Vemos aquí a Titi. Y metíamos el 1 a 0. Pasan 5 minutos partido. Que era bastante, bueno, normal. Hasta que la lío. Y provoco un penalti. Y no es un simple penalti. Sino que es roja para Carlos Alberto. Penalti clarísimo. Roja clarísima. Falla el penalti. Y se acaba el partido. Como habéis visto. Todo un partido con uno menos. Es jodido de cojones. Defender con uno menos todo el rato. Y sin marcar goles. Es muy complicado. Pero como habéis visto. Me merecía la victoria. Y al final aguantamos. Porque era complicado el momento. Al final cuando él empieza a apretar. Pues sí que piensas. Pues hostia, Carlos Alberto. ¿Podrías volver al campo, por favor? Entonces aquí. Ya empezamos el siguiente partido. Con Cantona para adelante y para atrás. Otra finta. Para adelante y para atrás. Y metíamos el 0 a 1 en el marcador. Minuto 58. Estamos con Eric Cantona. Otra vez para adelante y para atrás. Vemos a Titi. Vacunamos y metemos el 0 a 2 en el marcador. Y ahora mi rival parecía que sí. Pero no. Porque tiramos la contra con Cantona. Llega el León. Pero se equivoca mi rival. Uno contra uno. Hace el arrastre. Le metemos el 0 a 3. Y ganamos el partido. Y empezamos 7 a 0 en este FUT Champions. Ya habéis comprobado, chicos. Que el equipo va a un nivel estratosférico. Que entre los dots. Entre los gritos. Entre la defensa que se le respeta. Entre el buzo. Es un equipo que no hay por dónde cogerlo. Pero funciona siempre. En todas las cosas de la vida. Como menos sentido tenga. Mejor funciona. Esta frase apuntatela. Que esto sirve. Así que hasta aquí, chicos. El vídeo de hoy. Si os ha gustado. Dejad un nuevo like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.